Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del día. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, Carlos, vamos inmediatamente con nuestros titulares y tenemos Estados Unidos impone aranceles a China y China le contesta con más aranceles, le imponen de un 10 a un 25%. El segundo titular se cae la bolsa en el número más bajo en cuatro meses, casi 600 puntos. Representante de Guaidó solicita formalmente reunión con el jefe del Comando Sur, mientras Monsanto, los del pesticida o insecticida Roundup, espiaron a líderes políticos y periodistas. Bayer pidió disculpas y está pidiendo una investigación sobre el punto. Carlos, comenzamos con nuestra primera noticia. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, aparentemente eso no lo va a ganar nadie. Mira, la guerra comercial de esta naturaleza no la gana nadie. Ahora, la pagan los consumidores en los dos países. Bueno, maquinaria. Ok, ok. Eso es lo que más le interesa a ellos de Estados Unidos. Por eso es que tú te das cuenta que se estima que el monto total de los aranceles es sobre 200 billones lo que ha puesto Trump. ¿Y cuál es el monto total de los aranceles sobre los cuales ha puesto China? Sobre 60. Una tercera parte. Sí, una tercera parte. ¿Por qué? Porque no le conviene. Ok, o sea que dicen como que esto sí, esto no. O sea, no, no voy. Porque entonces afectaría su economía. Claro, además acuérdate que la economía de los chinos es una economía sustentada por el Estado. Apoyada por el Estado, mientras que la de Estados Unidos tiene apoyo indirecto, pero no es un apoyo directo como el de la China. Por consiguiente, afecta mucho más al Estado chino que a nosotros. Número uno. Número dos. Vamos a ver cuál es el efecto de los aranceles de Estados Unidos sobre la China. Ok. Si la gente en Estados Unidos, porque le han puesto un arancel de un 25%, deciden no comprar ese producto. ¿Qué es lo que pasa? Ese producto no tiene mercado fuera del de América. O entonces se quedarían, se quedarían con, se quedarían con todo ese producto. Esa es la realidad. Y eso es a lo que Trump está jugando. Nosotros importamos muchísimo más de la China, de lo que la China importa de nosotros. Y Trump está jugando esa carta. Pero no lo dice, por supuesto, esa la sabe todo el mundo. Pero no la dice. Claro. Lo que pasa es que en un momento todavía has hablado, si más no recuerdo, del soya. O sea. Bueno. También todos los chinos. Le ponen. Cuando Estados Unidos pone aranceles. Sí. Pues afecta. El productor de la soya. Cuando los chinos entonces pusieron aranceles. ¿Dónde los pusieron? Donde políticamente ellos esperaban afectar al presidente Trump en la última elección. ¿Y no lo lograron? Y no lo lograron. Ok. O sea que. Es por eso que sale. Aranceles son un instrumento de guerra. Ok. Y eso es lo que se está jugando ahora mismo. Entre Estados Unidos es una guerra. Una guerra, pues mira. Muy simpática, muy gentil, viciosa como toda la guerra. Y el que pierda simplemente queda reventado. Mientras tanto, los rehenes. ¿Quiénes son los rehenes? El pueblo. Y la bolsa de valores que bajó 600 puntos. Correcto. Bueno, además, pero mira. La bolsa de valores estaba inflada. Sí. De hecho, ha sido el número más bajo en cuatro meses. Así que, pues, no lleva mucho. Pero dice también otra nota que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que se reunirá con sus homólogos de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, en el marco de la cumbre del G-20, que se celebrará en Japón en junio. O sea, ¿esto aguanta hasta junio, Carlos? Este junio primero entra a los aranceles de la China en vigor. Ok. Los Estados Unidos ya empezaron. Los que China ha puesto sobre productos americanos comienzan el primero de junio. Así que aguanta perfectamente bien. Deben estar los chinos comprando a todo lo que da, todo lo que necesiten, las maquinarias y todo. Bueno, es que ellos esperan de que esto se resuelva. Y ellos saben que se va a resolver. Sí. El cómo es que se va a resolver es lo que todavía nosotros no sabemos. Exacto. Porque en este tipo de guerra, no es un muñequito de niño, ¿eh? Eventualmente alguien sale herido. Sí. Y alguien sale muy mal. Bueno, Carlos, y ahora vamos a hablar de otra guerra. Mira, el representante de Guaidó solicita formalmente reunión con el Comando Sur. Pregunta es, esa guerra, ¿quién la está ganando? O sea, Guaidó ahora, ahora a esta altura del juego, solicita una reunión con el Comando Sur. Mira, Guaidó, al adelantar el golpe que pretendía dar, le salió el tiro por la cubana atrás. Sí. No le salió bien. Y no le salió bien. Y Guaidó necesita entonces recobrar la fuerza que tenía. Y tiene que demostrar que el ejército americano está apoyando a él. Lo cual no es verdad. El ejército americano va a apoyar a Guaidó solamente si lo meten preso o si lo matan. Sí. De hecho, el Carlos Bechio publicó en su cuenta de Twitter una carta dirigida al jefe del Comando Sur, Greg Faller, en la que solicita una reunión para avanzar en la planificación estratégica y operativa con la finalidad de detener el sufrimiento del pueblo y restaurar la democracia. ¿Cómo el Comando Sur puede restaurar la democracia? Eso es todo político. Tú lo que estás escuchando es una cosa, la cual, oye, oye, lleva andoniéndose hace meses y meses. Esto es un golpe de relaciones públicas, lo que pretende dar Guaidó. Pero tú me vas a decir que Guaidó no lleva en contacto con el Comando Sur meses, meses. No fue el Comando Sur, directa o indirectamente, el que lo ha estado apoyando. Miran ahí. Esto es simplemente la necesidad política de Guaidó. Por un error que cometió, y ahora tiene que buscar cómo subsanar. subsanar. O sea, cuando tú dices subsanar, es que él metió. El pastelar la piscina de pata. Ok, metió la pata, metió la pata. Bueno. Perfecto. Por otra parte, Carlos también, también ya ahí se ha estado hablando de que estuvieron reunidos en la Embajada de España. Él y Leopoldo López también estuvo allí. No se sabe específicamente de qué hablaron. También se habló de que el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela enviará una misión a Caracas la próxima semana. Pero, no sé, Carlos, ya estamos tan cansados de tanta reunión y tanta cosa y no llegan a nada. Bueno, Ray. Aquí, la única manera de haber acabado esto era a tiros. Así que entonces, si no se puede acabar a tiros por las razones que sea, estoy completamente de acuerdo que no. Y que esa fue una decisión muy sabia. Porque donde menos gente muere. Es la mejor situación. Pues, la reunión esta de Guaidó y de López. Oye, López está quedando en la Embajada Española. Guaidó todo lo que tenía que hacer. Él entra por la puerta franca. Porque a Guaidó no nos va a meter preso. A menos. Mira qué interesante. ¿A quiénes ya tienen preso? Al segundo de Guaidó. Al ayudante de Guaidó. Va a meter preso a Lima. Sí, le están cerrando el círculo. Le están dejando solo. Pero lo más importante de todo esto es que hay una escisión, hay una fisura en el grupo de Maduro. Y Diosdado Cabello está en desacuerdo con el estilo de Maduro de tratar a Guaidó. Diosdado Cabello es el que ha ordenado y se ha hecho cargo y está dirigiendo directamente al Cebín por encima del que pusieron allí cuando se fue el que está Figueroa. Diosdado Cabello es el que está ordenando la represión. No Maduro. No es Maduro. ¿Y cómo podríamos llegar a esa conclusión? Porque las noticias lo que están sabiendo es que quien está dando los órdenes es Diosdado Cabello. Ok, o sea, y no es necesaria que Diosdado Cabello sea un monigote de Maduro. Eso no... No. Ok. Ahí el poder detrás del trono es Diosdado Cabello. ¿Sabes lo que pasa? Que Diosdado se dio cuenta que Maduro, todo lo que tiene que decir es a la... enviar el mensaje a Estados Unidos vengan a buscarme y sáquenme de aquí. Explícame eso, Cabello. Diosdado. La salvación de Maduro es que Estados Unidos sea quien lo salva. Y si lo salva, no se salva a los demás. Ah, ajá. Si un dado no está en lo que Dios le va a dar vida. Ok, ok. Ya se la sabe, pero no se la va a dar de un peso. Ok, ok. Bueno. Vamos a ver entonces en eso. Vamos a regresar en breve con más análisis aquí en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes. Por favor, comparte este video, comparte esta radio con todos tus seguidores.